...y es un liberal confeso. Miren esto, miren esto. Poneme esto que es un disparador de una 38. El litro de agua cuesta el doble que el litro de nafta. ¿Eh? Miren esto. 170. En una estación de servicio, ¿no? En un país sin precio es normal. Puede costar un kilo de dulce de leche. Esto pasó en una estación de servicio. Claro, que es donde pagan las dos cosas. Esto es un choreo. En agua y la nafta. Hay un quilombo... Este meme me pareció extraordinario hoy. Y se viralizó. Muy bueno. Hay un quilombo de precios tan grande que por 300 pesos sacas un pasaje de avión a Bariloche con los nuevos convenios que hay o te haces una tarta de acelga, que es lo que vale... Para hacerte una... Más las tapas y dos huevos duros, para hacerte una pascualina salen 300 pesos. ¿Te querés que te dé algo que te da? Ese meme lo hice yo con mi compañía de memes. ¿Es genial? Sí. Huele y rebete. Yudi Memes. A ver, te doy una muestra de lo disparatado que pueden ser los precios en Argentina. En Argentina. Sí. A ver... Porque estás pensando en... A ver... Vos cuando tenés mercados negros, el precio en el mercado negro es más alto... ¿Sí? Que en el mercado oficial. ¿Sí? Que en el mercado en blanco. Sí. La presión fiscal es tan desorbitada en Argentina que el precio en el mercado en blanco es más alto que en el mercado en negro. Es una locura. Es un disparate total. Javi, una pregunta muy puntual y muy de neófito. Si Brasil llega a ser lo que prometió el ministro de Economía, que es bajar los impuestos violentamente a las inversiones que vienen de afuera, a las empresas, motivar fuertemente fiscalmente a la producción, eximir a la producción de un fuerte impuesto fiscal. La propuesta que hicimos con Giacomini. Si no llegas en Brasil a eso, Argentina queda... No le viene nadie. Queda hundida. No vas a tener una sola inversión. Bueno, de hecho en Argentina nadie invierte porque es imposible ganar plata. En Argentina hay 101 impuestos. ¡No, no, no! 69.000 regulaciones. ¡Ay, qué tristeza! Con lo cual, digamos, es imposible ganar plata. De hecho, vos fíjate en lo que pasó en Estados Unidos. Trump bajó los impuestos a las empresas para que pudieran invertir y voló y la economía, digamos, tiene la tasa de desempleo más baja. 3 por ciento. Claro, históricamente. Pero si es una boludita, ¿por qué no lo hace? No sé. Pero si es una boludita, ¿por qué no lo hace? ¿Sabes lo que pasa? Que vos para bajar los impuestos tenés que bajar el gasto público. Y en Argentina el gasto público es un choreo. Se publicó un informe del Banco Mundial que muestra que la ineficiencia técnica para América Latina, que es un desastre, es 4-4. En Argentina hay 7,2 por ciento del PBI. ¿Y 5,5 por ciento? No, no entiende los números de la gente. Déjame decir una cosa. Déjame decir otro tema. Porque él dijo que hay 7,2 por ciento del gasto público ineficiente. Y el robo es 5 puntos y medio. Cuando vienen los chantas como Amadeo, como, digamos, todos esos impresentables, iglesias que dicen, no, vos no podés tocar eso porque en realidad tocás los vulnerables. Es mentira. Se esconden detrás de los vulnerables para mantener sus privilegios de casta. El problema es el Estado. ¿Sabes cuánto acaba de pagar Olmedo de Luz por mes? Miráte un poquito para atrás. ¿El diputado Olmedo? Estuvo conmigo hace una hora. Cuatro millones de pesos por mes. ¿Y lo que tiene una planta? ¿Pero es millonario? ¿Pero es una empresa? ¿Pero es un campo? Miráte, ¿no? ¿Por qué le querés calar? ¿Cuatro millones? No, no se cala. Una cosa que tengo que hacer, Fabricán. Chiche, en el MMSB, una cosa que... ¿Qué es el MMSB que la gente lo sabe? El de viajar por 300 pesos. Que no existen esos viajes. Déjame decir una cosa, déjame decir una cosa. Termino, por favor. Desreguló el mercado aéreo y bajaron los precios dramáticamente. Es lo que digo yo. La desregulación hace que los precios bajen. ¿Y por qué? Y se caen los aviones. Dos aviones aeroníneas tuvieron que volver. De vuelta, está en una eficiencia técnica de 7.2, donde 5.5 es choreo, es choreo. Es decir, el gasto público es el choreo de los políticos. Escucha esto, los políticos se enriquecen mientras que nos quedan. Hola, hola. Hoy estoy a punto caramelo. Hoy estoy nervioso. Hoy Dios santo y lo trapo. Porque esta noche... Porque esta noche... Está mal he estado vos, ¿eh? Es claro, estoy buenísimo. Tranquilo, tranquilo. 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 No, no basta, chicos. Tranquilo. No basta, chicos. Nosotros tenemos un público de todos los equipos. No rompan las pelotas con eso. Tranquilo, a mí no me importa eso. No, bueno, a mí sí. A mí eso se evoca. Ya sé qué. No vaya a ser cuestión que... Una pregunta que le quiero hacer. Le quiero hacer una pregunta, Javier. Supóngase que para el gasto público se usa la maquinita. Pare, pare. Para el gasto... Solamente para esos muchachos. Para los que trabajan... Para los que viven en el Estado. Algunos, ¿no? Y para lo otro. Para que vengan las inversiones, se les bajan todos los impuestos para que vengan a trabajar. El gasto laboral también se hace más bajo. Y se le da incentivo a las empresas. ¿No se puede balancear eso? No. Porque lo que vos estás haciendo ahí es generar déficit fiscal. Gracias, listo. Lo vas a financiar con emisión. Quería saber si podía dirigir a la comunidad. Lo vas a financiar con emisión monetaria y va a generar inflación. Muchachos, estamos fuera del mundo. No estamos en los planes del mundo. En Estados Unidos pasa todo por arriba. Bueno, pero acá es el punto que levanta Mauro. ¿Por qué es un país de ladrilla? Estamos aumentando con el pago de bienes personales. Es por lo que dice él. No, es un país de ladrilla. A ver, puedo hacer un comentario... Con la mayor cantidad de empresarios ricos que existen en el mundo. Ya no existe más el Mercosur, es el Merdo Sur. Eso es verdad. Eso es verdad. Que el Mercosur es una cagada, no hay duda. Es decir, es un fracaso comercial que nunca llegó a ser... ¿Hay algún país donde se paguen más impuestos que acá? No. Argentina tiene la presión fiscal más alta. ¡Marina de Irlandia! ¡Que es un país nuevo que acabo de inventar! Todos los impuestos que son medidas de emergencia duras para... No, no, no. Bueno, por eso. Argentina tiene 101 impuestos. Pero ahí algo... Tiene las anícdotas más altas. Tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Y quiero contarles algo. ¡Párense! 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 Yo las clases que hago con Javier es tipo clases de pesimismo, porque la verdad que me voy destruida. No, pero era mejor la anécdota, era mejor la anécdota. ¡Párense! 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 Y ni hablemos de lo que supuestamente nos espera futuro. Pero yo digo, si fuera tan fácil como bajar los impuestos, como dice él, de solucionar las cosas, no puedo entender si el gobierno lo hace adrede o no lo quiere hacer ¿Te lo puedo contar con un ejemplo? Por supuesto que sí, Javier. Lo voy a hacer con un ejemplo. Con paquitas, paquitas, joven. Exacto. Suponete que va una persona caminando por la calle, viene un chorro y lo deja en traje de Adán. ¿Qué probabilidad hay que a los 15 minutos vuelva el chorro y le devuelva la plata? Ninguna. Cero, exacto. Bueno, el político es ética y moralmente peor que un chorro vulgar, porque primero que no te va a devolver nada, y además el chorro vulgar te roba aleatoriamente, ¿sí? Y el político te roba todos los días, ¿sí? Entonces, básicamente, no te devuelven nada porque es la de ellas. Son mensaje altamente antidemocrático. No, no es cierto eso. Es un mensaje golpista. No es cierto. Terminá con el golpe. No es cierto. Yo quiero terminar con los chorros de los políticos. Andá a buscar llegar ahí al cementerio. Me cago la concha a la hora. ¡Vamos! 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 ¡Andá a buscar el cementerio de los dictadores! ¡Vamos! ¡No! 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 Lo que estoy diciendo es... Yo quiero volver al proyecto... En hablar de la clase política de alto. Yo quiero volver al proyecto de Alberti. ¿A qué proyecto? Un proyecto de Alberti. ¡No! 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 Los senadores son caros. Los diputados son caros. Los jueces son carísimos. Obviamente que son caros. Son carísimos. Terminá de joder con esto. Son mensajes antidemocráticos. Están hundiendo el país. Esos inútiles. ¡No! 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 Si verdaderamente va a ir por un camino liberal... ¡No! 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 Estoy hablando de lo económico. Ahí se calentó en serio, eh. Estoy hablando de lo económico. ¿Cómo así? Estoy hablando de lo económico. No. A ver, a ver, a ver. Separemos, separemos. La cuestión... A ver, alguien de derecha es conservador en lo cultural. Digamos, parte a la que yo no adhiero. Y es un liberal en lo económico. No, no es de derecha. Es un liberal en lo económico. Es un miserable. Es un miserable perverso. Un fascista. No, a ver. Perverso es el que le metió el teléfono. No, no. Fascista no. A ver, yo lo que tengo es que... Mi análisis es económico. En lo liberal... En lo económico estoy de acuerdo. No, la vida no es la economía solamente. Bueno, pero Almedo ayer en Intratable hizo un programón Intratable esa noche con... Hoy lo tuve una hora entera. Con el diputado Almedo. Se tira a Presidente del Viernes. Se tira a Presidente del Viernes. Ayer se subió al carro de Bolsonaro y no lo podían parar. Sí, claro. Ya está hablando en portugués, dice. Ya está hablando en portugués. Para él... Mi ley le dio permiso. Mi ley, quiero saber si mi ley le dio permiso para que lo ande nominando como... Sí, porque... A ver, te cuento cómo es la situación. No, no, el tema es el siguiente. Él... Yo, digamos, lo que digo es lo siguiente. Él es el único que apoyó la idea de eliminar el Banco Central.